Buenas tardes, mi nombre es María Aversa. Este trabajo que voy a presentar fue elaborado en conjunto con el doctor Juan Pablo del Río. Lo denominamos el proyecto de paisaje como insumo para el plan particularizado Articulación Ciudad Río en el partido Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Frente a la demanda que tenía el municipio de Roque Pérez para elaborar un tratamiento para la margen del río Salado en el marco de sus obras de dragado, nos propusimos como objetivo desarrollar una propuesta de ordenamiento territorial tomando el proyecto de paisaje como un insumo básico para un plan particularizado que se pudiera realizar en una etapa futura y readecuar también la normativa. La metodología incluyó un prediagnóstico, una serie de alineamientos con el proyecto de paisaje y los criterios mínimos para la gestión territorial. Vale decir que este trabajo fue realizado en los meses de abril y agosto del 2020, condición que limitó algunas de las tareas de campo y de talleres participativos. Partiendo del enfoque teórico de tomar el paisaje como la articulación naturaleza-cultura y del territorio reconocido por la percepción social en el marco de como lo plantean algunos autores como Nogué, Silvestri o Sabatebel y también teniendo en cuenta que es el soporte cultural que se transforma permanentemente como lo define Martínez de Pizón, se realizaron una serie de objetivos, de alineamientos que tenían que ver con el eje paisajístico, turístico y territorial y partió de la idea principal de tomar como conector el eje del río y a su vez un conector forestal que estaba previsto en el pliego de licitaciones conjuntamente con la movilidad peatonal y la movilidad vehicular. Asimismo se habían definido unos tramos que tenían que ver con la accesibilidad, la planta urbana y el área rural y las preexistencias que allí estaban desarrollándose en cuanto a actividades en cuatro áreas principales, además de prever las posibilidades de uso por fuera del valle de inundación que es esa franja de 200 metros donde el proyecto interviene. En este sentido entonces se dio lugar a una propuesta articulada entre lo que preexistía la demanda del municipio y lo que nosotros considerábamos para desarrollar, teniendo cuatro áreas principales, pesca y náutica hacia el acceso de la ruta 205, punto de encuentro vinculado con el área urbana, cultural y esparcimiento en un tramo medio entre el urbano y lo rural y una zona ecológica ambiental que es predominantemente rural. En ese sentido se establecieron algunas actividades y además unos criterios de tipologías constructivas que creemos que podían ser pertinentes para este tipo de espacios de inundación. Para la previsión de un plan particularizado algunos de los criterios que se establecieron tenían que ver con plantearles al municipio que el proyecto debería ganar márgenes de libertad más allá del valle de inundación de esa franja de 200 metros, que el financiamiento también fuera una carga para los propietarios que se vieran beneficiados por la obra y el proyecto de paisaje y que se limitaran por fuera, digamos también, por fuera no, perdón, en el plan y por normativa las áreas de uso privativo que el municipio ya había previsto. En ese marco el modelo de gestión territorial pretendía tener acuerdos entre los actores públicos y privados, articulando estrategias también con la provincia que es el organismo competente en la convalidación de normativas, pautar estándares de uso, ocupación, subdivisión y construcción, institucionalizar la readecuación normativa en un consorcio público-privado, definir la participación municipal en la valorización inmobiliaria y también generar una etapabilidad de inversión público-privada. En ese contexto el plan particularizado está en este momento por desarrollarse en esta segunda etapa. Los principales aportes que este tipo de trabajo nos dejan tienen que ver con la inclusión del paisaje en el marco de la gestión territorial, pero específicamente en la posibilidad de vincular de manera interinstitucional el ámbito público con el ámbito científico-técnico y establecer una asistencia técnica a municipios de pequeña escala que tengan impacto en la intervención y en la gestión del territorio. Muchas gracias, ojalá les parezca interesante.